Esta canción también la compusimos para gente como yo, que nos engañan, nos engañan y nos engañan, uno que se corta bien, es pie, y las mujeres se pasan de lanza con uno. Esta canción la compuse de verdad que nosotros nos sorprendió la gente en este momento, donde quiere acabar las cosas y dice, come la fecha y dice... El amor, es lo que necesito, alguien que quiera, que no quiera ayudar. El corazón, nunca lo había entregado así, como te lo entrego, pero no lo hagas sufrir. Alánzame, escribe un brazo, que no quiera ayudar. Me gusta mí. Necesito amor. Alguien quiere que me haga, y me haga ver. Como soy. Necesito amor Me suspiro, canto, ya merezco ser feliz Yo te quiero mucho En ti, contigo, y contigo Yo quiero ser feliz ¡Ahora, por favor, saludos, señoras y señores! ¡Ahora, por favor, macho! ¡Ahora, por favor, guay! ¡Ahora, por favor, guay! ¡Estás como mi hermano! ¡No sé que tienes tu corazón! ¡Ahora, por favor, guay! ¡Ahora, por favor, guay! ¡Ahora, por favor, guay! ¡Ahora, por favor, guay! ¡Sé feliz! Yo te quiero mucho En ti, contigo, y contigo Yo quiero ser feliz ¡Suscríbete al canal!